Voy corriendo sin detenerme, un amigo voy a ver Es muy divertido, es mi gran amigo, es Winnie el canocito Buscando miel, encuentra abejas, Winnie donde te metes Problemas siempre hay que resuelve Winnie Pooh Si algo difícil es, si algo horroroso es, si alguien se quiere atrapar Si muy solo estás, no lo olvides jamás Hay alguien que viene, es mi gran amigo, es Winnie el canocito ¿A dónde tú vas? Yo siempre quiero estar Winnie nunca nos dejes, queremos estar siempre con Winnie Pooh Las nuevas aventuras de Winnie Pooh ¡Jeg må stå opp! ¡Jeg må avgåre! ¡Jeg skal treppe vennen min! ¡Så rom og så låten! ¡Jeg liker så godt! Fordi Ole Brom er en søt bjørn! Han er så god i en rødfokkero Ole Brom er en søt bjørn! Han er så lygelig når han har kloka sin Alt er et eventyr, fulle av rare dyr Lasse blir livrett igjen Han ønsker seg bort, ville ønsket seg bort Men det han har hørt, er vår elskende men For Ole Brom er en søt bjørn Han hjelper de små Han kan du stole på Ole Brom er en bra bjørn I elskier objørn Bo Ole Brom er lasse Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Już pora wstać Wyruszyć z domu Przyjaciela spotkać snu Miły Puchaty, okrągły Bo to mu jest Kubuś Puchatek Kubuś ¡Gracias! 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 Som med en liten sked klättrar i honungsträd Och nya äventyr vi alltid stegen styr För vi är modiga män Ibland är det så att vi ensamma går Och då är det viktigt att ha en god vän Som Pupbjörn, vårnalde Pupbjörn Och vart du än går, följer jag dina spår Pupbjörn, dinnalde Pupbjörn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!